Hola a todos, soy Roberto Carlos. Hey, what's up, it's Bill Burr. Team Peco o Team Martin? Forza Peco. Martinator, vamos a por él. Vamos, Martinator! Forza Peco! Team Martin. Team Peco. Team Jorge. We are Team Peco. Team Martin. We are Team Peco. Team Martin. In boca al luto, Peco. Team Martin. Team Martin. Vamos, Martinator. Team Peco. Que le hagi por Martin. Grande Nueva Rosa. Good luck for todos. Forza Peco. Team Jorge. Team Peco Bañaya. Let's go, man. Team Martinator. Vamos, profe! Soy del Team Jorge. Team Francesco Peñaya. ¿Qué pasa, Jorge? Hola, Jorge. Team Peco. Yo soy del Team Martin. Chao, Peco y Team. Te quedo, hermano. Grande Peco. Vamos, Martinator. Forza Peco. You can do it. Team Peco Bañaya. Hola, Jorge. Francesco Porta, chicasa, que esto es el segundo mundial. Martinator, trae ese mundial a España, danos una alegría. Super, Jorge. Grande Peco. Team Martin. Chao, Peco. Boca al lupo. Siamo con te. Forza. Vamos, Martinator. Vamos, 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 vamos. Eremos. May the best man win. Good luck. Que gane el mejor.